El próximo sábado 16 de diciembre se correrá la quinta edición de la competencia nocturna Luces del Valle, una actividad que cada año viene mejorando y que los atletas de la zona sur y de otras partes del país esperan. Los detalles fueron presentados en una conferencia de prensa en las instalaciones de Credecop RL. Es un evento que los atletas esperan, que la comunidad espera. Esa es una carrera que ya está muy posicionada, que es altamente competitiva y que además visita o transita por varias comunidades de nuestro cantón. Así que desde la Corporación Copeagri y desde Credecop RL nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este evento y de compartir la organización de una serie de actividades con la Municipalidad de Pérez Celedón. El nivel en las últimas cuatro ediciones vino mejorando y se espera que unos 800 atletas tomen parte de esta edición 2017. Ha ido creciendo la quinta edición, ya la gente la conoce, a nivel de zona sur también. Esperamos que como todos los años sea un evento bastante lindo, que Dios nos regale una noche preciosa, porque la carrera está en una proyección de unos 800 corredores aproximadamente. Esta carrera es de 10 kilómetros saliendo del Parque de San Isidro del General y pasando por barrios como Ciudad de la Blanco, Barrio Boston, La Tormenta, Barrio San Luis, Barrio San Andrés y llegando a la meta en el parque. Que la gente salga feliz con la atención, que la organización nos haga de la mejor manera, que la gente en los barrios también apoye, que salga, que disfrute, que vea la carrera también, que la gente se sienta en ese ambiente de atletismo. Y también recordar ese día, el sábado 16, la carrera infantil a las 6 de la tarde. Todas estas actividades vienen a llenar de alegría a Pérez Celedón en el cierre de este año 2017. Para tener un cierre de año como todos nos merecemos, con actividades deportivas, con actividades sociales, con actividades culturales y poder de esta manera tomar fuerza para iniciar el año 2018 con mucha esperanza, con mucha alegría. Esta carrera comienza el sábado 16 desde las 6 de la tarde.